Tras las obras de la Ruta del Peatón, el Centro Histórico quedó muy bonito, pero la gente dejó de ir debido a lo complicado que es ingresar en automóvil. Quien dice esto es el presidente de la Asociación Civil Centro Histórico Empresarial, Antonio de la Rosa Gómez. Se lo dijo además al candidato de la coalición Juntos para Vivir, José Ángel Córdoba Villalobos, esta coalición formada por el PRI, el Verde y el Panal. El dirigente empresarial señaló que la mayoría de los 1.300 negocios que se ubican en la zona centro de León han registrado ventas bajas, pese a que la mayor parte de las obras de la Ruta del Peatón ya concluyeron. De acuerdo con esta información, las ventas han disminuido entre 40 y 50 por ciento. Le pidió al candidato la urgente reactivación del Centro Histórico. Le dijo que es necesario promocionar más esta zona de la ciudad y olvidar la idea de volverla peatonal o semipeatonal, pues las personas acuden en su automóvil. Escuchemos al líder empresarial de los empresarios del Centro Histórico, Antonio de la Rosa, en su planteamiento ante el candidato José Ángel Córdoba. Sumar esas ideas y reactivar el centro, porque más que nada una promoción, porque el centro quedó bonito, pero sin gente, está solo, está abandonado. ¿Y administraciones panistas ni pristas han dado resultados los que ustedes esperaban? Bueno, mire, nosotros apoyamos y trabajamos a la persona que quede, más que nada nosotros queremos participar.